Se realiza el intercambio cultural entre jóvenes de Evergem, Bélgica y Guaranda. Esta actividad se efectúa en el sector de los cazaiches. Con un grupo de jóvenes de Evergem, Bélgica, venimos aquí a Guaranda y también a Entichuri, San Antonio y otras comunidades para hacer un intercambio entre movimientos juveniles. O sea, todos los jóvenes pertenecen a movimientos juveniles de Bélgica y vamos conociendo qué hacen aquí. Por ejemplo, la municipalidad de Guaranda, con la biblioteca, tienen un programa de Sembrando Líderes en Entichuri y vamos conociendo todos los programas que hay aquí. Y justamente lo que hacemos aquí, en San Antonio y las comunidades, hoy hemos, por ejemplo, plantado árboles en fuentes de aguas para que no se vaya perdiendo el agua. Hay que indicar que esta experiencia deja varias enseñanzas a los participantes. La costumbre de ellos y la costumbre de nosotros, igual estamos conversando y todo eso. Así es, es una buena experiencia para los jóvenes nuestros. Lo que pasa es que para ellos, bueno, desconocen la vida en el campo ecuatoriano. Entonces, la idea de Evergem es que los jóvenes nuestros deben conocer la vida, a veces tan rico, pero también duro. Entonces, por eso están acá. Al mismo tiempo, queremos enseñar a los jóvenes nuestros que aquí siembran árboles para la siembra de agua, como dicen acá. Dice que es muy diferente como en Bélgica y dice que tiene mucho respeto a la forma como vive la gente aquí, porque a veces sabe hacer mucho frío en la noche y, bueno, que en Bélgica somos acostumbrados un poco más como cosas de lujo, es que hay supermercados en cada esquina y aquí, bueno, cultivan sus cosas a su mismo y tiene mucho respeto por eso, porque, bueno, nosotros no lo hacemos. En este encuentro intercultural también participa el FEB Regional Guaranda. Entonces, creo que hay enseñanzas mutuas de parte y parte, hay aprendizajes mutuos de parte y parte y es una linda oportunidad para ir aprendiendo de lado y lado. Lo más importante en San Antonio de los Cazaiches es el trabajo comunitario. Esta experiencia fue compartida con los visitantes de Evergem. Estamos plantando en vertientes de agua plantas nativas para que no pierda los vertientes y para que aumente un poco. Informa Ángel García.